en el micro que estaba tomado por culo que le he puesto aquí hola muy buenas bienvenidos a podcast mientras yo hago cosas tengo que mirar una cosa en twitch si estoy ya por ahí dando vueltas ya te digo vale según aquí me dice estoy en directo debería confiar en estos debería confiar y a todo esto mira antes de terminar antes de esto vamos a ir directamente al panel control limpia mi pc bueno quien dice limpia mi pc empezó a pillar programas cositas y mil historias que he dicho esto hay que quitarlo porque no lo utilizo como por ejemplo bueno a ver estaba el adobe premiere pro que lo tenía por ahí y lo utiliza una vez cada no sé la última vez que hice un de este de vídeo en para youtube dije o sea termino esto y no vuelvo a tocarlo no sé tuve como en plan tuve rollo en en plan de hoy dios editar otra vez y es como que no quiero volver a hacerlo por favor sacanme de aquí lo hice una vez y ya está bueno vamos a continuar con lo que viene a ser con nuestro viajecito que prácticamente acabamos de empezar sinceramente llevamos nada y menos aún no hemos encontrado un planeta tipo tierra a todo esto yo tengo un momento vale eso se puede soltar en ese vale bueno vamos a soltar ya está vamos a confiar en que mi yo del pasado haya analizado lo que viene a ser todo todo este sistema y ya está pues bueno ah un momento ahora que pienso tengo que ver una cosa bastante interesante porque averiguado lo que viene a ser donde está el planeta tierra en en la galaxia vale estos te lo ponen de esta manera es que hay controversias os explico bueno aquí es que se podría considerar como un brazo realmente el planeta tierra está en el brazo de orión vale cuando dice un brazo es esta cosa no es todo esto es un brazo de acuerdo y esto aquí viene algo gracioso en el brazo de orión entonces hay hay controversia porque hay gente que dice que está en el brazo de orión y otra gente digo astrónomos que dice que está en el brazo de sagitario y ojo al dato brazo de perseo entonces pues eso que estamos en el brazo de orión o es un puente entre sagitario y perseo uno de dos y lo bueno de todo es que yo estoy en el brazo del perseo así que estoy en mi hábitat natural dicho esto para adelante que emocionante cuando se carga una barrita solamente para saltar es la polla es algo así para que se centra un poco más esto rollo así activación de del motor de distorsión vale vamos a ver si no creo que encontremos ningún planeta tipo tierra en este directo y ya sabes yo avanzo un poquito por eso he hecho unos cuantos unos cuantos saltos como tenemos tres cuerpos esterares es un gigante gaseoso que está ahí vaya está solísimo este planeta bueno este gigante gaseoso está ahí completamente solo no tiene a nadie más y a todo esto ahí pone a las 4 y 19 pero son las 8 y 19 vale tengo que tener en cuenta que son dos horas más a las 8 madre mía es una gilipollas las 6 y 19 pone 18 entonces como he visto 18 he pensado en 8 entonces claro de momento por lo que he visto no estoy llegando o sea si un sistema por ejemplo si entro en un sistema y en el radar vea que tiene el sol es que ese sistema ya ha venido a alguien si el sol no está lo ves ahora mismo no está y ahora de repente abajo en el radar pum aparece si hace eso es de que aquí nadie ha venido literalmente entonces puedo venir aquí y lo puedo comprobar si hago así nadie ha descubierto esto con lo cual que guay vamos a que guay bueno no no mucho los mundos tipo tierra es por aquí algunas veces se engañan algunas veces se engañan un poquito sinceramente porque piensas que es tipo tierra y es un mundo de demonio que eso me ha pasado a mi en el primer viaje más de una vez que por cierto tengo por ahí unos cuantos planetas marcados que obviamente son planetas marcados tipo tipo tierra estos son como asteroides normalmente cuando hay un montón de cuerpos rocosos o cosas así normalmente están orbitando en un gigante de gas pero cuando no son como planetas y claro es un poco complicado porque tienes que comprar tienes que encontrar su órbita ¿os acordáis cuando dije en el anterior directo voy a guardar mis noticias para hacer no sé si cuantas pues no lo he hecho no 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 lo no lo he hecho porque he decidido directar de golpe o sea no tenía planeado hacerlo pero he dicho para adelante y no lo he hecho ah vale digo ¿por qué? ¿por qué? es que estaba detrás de un cuerpo celeste claro tú no puedes hacer un salto de un sistema a otro teniendo una puta estrella en medio es como no funciona es decir puedes hacer el salto pero en cuanto hagas el salto el salto una fracción de segundo o o menos mueres porque te estampas contra la estrella pues no sabría no sabría que bueno te estampas sinceramente eres como una puta mierda estampándose contra una estrella no la vas a mover de sitio o sea ya te digo yo que no y suerte que hay hay suerte que está todo como muy así porque si no muy espaciado porque intentar calcular bueno que la verdad es que puede ser bueno vuelvo a mi modo oh no me he fijado antes ah no si si me he fijado antes pensaba que no había fijado si era terraformables intentar calcular lo que viene a ser la rotación de de todos los cuerpos celestes para no chocarte mientras haces el salto claro porque tú piensas haces el salto y ya está pero es que luego está en frío el tiempo tío porque a lo mejor tú ves de que la estrella está ahí pero luego está ahí realmente en el tiempo actual porque bueno el tiempo funciona de otra manera y claro tú saltas y voy para allá y a lo mejor saltas llegas 3000 años tarde por ejemplo yo que sé te vaya no creo que tenemos varias estrellas que nos están orbitando contra o sea con ninguna estrella van como bastante por libre y pues toca irnos María muy buenas ¿qué tal? bienvenidos otra vez bienvenidos otra vez a charlando hostia no sé si tengo puesto me supongo que sí tengo puesto Elite Dangerous vale ¿cómo estás? pues bien la verdad he comentado antes unos pequeños datos de nuestra galaxia uno solo prácticamente y nada he limpio todo mi PC yo estoy bastante en contacto he limpio mi PC de programas de mierda que no necesitaba con un programa que me dijo Potimax que era un installer que es fantástico porque no solamente te desinstala el programa que te lo desinstala normal y corriente como si tú lo hicieras imagínate que quieres desinstalar un programa y haces desinstalar pum desinstalación completa pero luego siempre quedan archivos residuales pues ese programa lo que hace es buscar esos archivos residuales y decir ¿quieres eliminarlos? sí los eliminas todos y ya no tienes nada en el PC ni un solo archivo residual ni uno de hecho lo tendría que haber hecho con ciertas cosas pero eso es que lo podías enseñar de hecho con cierto programa bueno o sea me gustaría un programa así pues lo tienes ahí gratis la verdad Rebo Uninstaller está bastante bien tienes una versión Pro y una versión gratuita la versión gratuita te sirve para desinstalar programas de raíz te sirve la versión Pro y demás te da ventajas como por ejemplo eliminar múltiples archivos en mil historias he eliminado un archivo porque mis padres tienen iPhone yo no tengo por suerte y eliminado lo que viene a ser el el iTunes iTunes era el el programa que tiene Apple para meterlos en los PCs y demás para que tú puedas meter los archivos de de audio y vídeo en sus en sus en sus móviles y demás que funciona como la puta pena porque eso que no te detecte MP4 a que ser puto subnormal pero vale por suerte yo no tengo iPhone pues tienen mucha suerte la verdad son una son una costra los iPhone son una costra yo no entiendo el por qué hay tanta gente con iPhone son una costra tienen cosas buenas pero no sé son una son una puta costra para mí o sea son no sé como que te están vendiendo la moto pero muy fuerte y tú te lo compras como si no hubiera un mañana o sea tuve que es que mi madre ojo mi madre quiere una canción una canción creo que no no acuerdo que era en la ocasión de que cantaban unos africanos pero era rollo cristiano o una cosa así y mi madre le encantaba y dice Carlos que es como me llaman los normis me dice Carlos me gustaría tener este fragmento de canción como tono de llamada claro yo como una persona que lleva Android pues es coger esa música bueno o sea coger el móvil conectada al PC coger la música guardarla dentro y ya dentro del móvil pues ya hago mis mis paripés ¿no? que prácticamente selecciona esto como tono de llamada sencillo ¿no? o sea no hay ningún problema está todo bien todo correcto o sea la única dificultad es tener un cable para conectarse al PC lo único e incluso no hace falta ni eso porque prácticamente puedo utilizar cojo esa canción corto los segundos que yo quiero que son 10 segundos lo pongo en lo que viene en Google Drive y con el Google Drive me lo descargo el móvil no hace falta ni cable fíjate bien pues con iPhone es muy gracioso porque con iPhone tú tienes que conectar tu iPhone al PC ahí bien luego utilizar el iTunes creo que se llama así voy a llamarlo así encender el iTunes loguearte con el iTunes verificar que eres tú el que tiene el móvil por no sé qué historias luego tú tienes con el iTunes tienes que coger la canción meterla dentro hacer clic derecho seleccionar qué parte quieres que reproduzca es decir de qué minuto a qué minuto lo cual es un poco bueno vale para que sea un poco así pero vale de qué minuto a qué minuto luego eso lo tienes que exportar del iTunes es decir volverlo a traerlo a tu PC darle clic derecho cambiar el nombre ponerle punto no sé cuántos porque yo que sé te viene punto jpg por así decirlo yo que sé te viene punto jpg tienes que ponerlo junto png o algo así o sea tienes que cambiar el formato pero cambiando el nombre y luego eso lo vuelves a meter en el iTunes actualizas el iTunes o sea pero no actualizas de software actualizas para los archivos y luego esto lo tienes que desconectar y ya lo tienes somos tontos o qué es poner una puta música que no es poner una música somos tontos o qué pasa porque tengo que ser yo aquí un genio de la informática para meter un trozo de una música que quiere mi madre total que al final no lo conseguí o sea es una tontería extrema y que no me gusta tíos no me gusta nunca iTunes y nunca me gustará hay iTunes iPhone nunca me gustará si alguna vez utilizo iPhone es por fuerza mayor punto ya ni te cuento de que por ejemplo me han contado que en Estados Unidos hay bullying de esto es decir si no tienes un iPhone eres un mierdas es como joder que bien ¿no? y si alguna vez por algún motivo que por cierto Estados Unidos no quiero ir porque sinceramente no por lo que estoy viendo y demás no me parece un país seguro de ningún tipo ya que en las escuelas tengamos detector de metales ya da mucho que hablar pero si por algún motivo voy a Estados Unidos a trabajar el tema de videojuegos y demás ya te digo yo que no voy a cambiar un móvil a un iPhone es que te digo aunque reciba bullying aunque la gente no lo guste os puto jodéis os puto jodéis vais a utilizar puto WhatsApp es que no puedo es que no puedo es una cosa tío me da igual tío es que es una cosa creo que es más mierda tener un iPhone a ver iPhone tiene cosas buenas tiene cosas buenas rollo de que por ejemplo te quieres que envíen de móvil de iPhone a iPhone y le das a un click y ya lo tienes o sea por ejemplo ¿no? el tema de la nube está bastante bien el tema que si sincronicen todos los aparatos electrónicos también está bien pero es que Apple parece como puto Nintendo tiene que ser todo suyo si no no funciona bueno Nintendo es un poco más laxa que Apple pero bueno creo que es más es más ah vale perdón que he leído otra vez el mismo mensaje perdón María da igual que mi pobre madre no pudo tener no pudo tener esa canción me da rabia sinceramente esto está hasta el punto de intentar comprarla en el en el en la tienda de Apple es que no sé todo lo pone hay y no sé cuántos de verdad es que he vendido una puta es que todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe Apple o sea Steve Jobs vendió la marca todo el puto mundo lo sabe todo el puto lo mundo lo sabe pero todo el puto mundo empieza a comprar Apple o sea admitimos de que Apple solamente es una marca que prácticamente como productos es como meh porque sinceramente la potencia que tienen los iPhones no sé qué palabra a lo que a lo que requieren los programas de iPhone quiero decir yo vi un vídeo por ahí de que si le quitas como la mitad de la potencia o lo que sea o de los ciertos componentes o lo que sea te sirve igual es exactamente igual pero como nos gusta ver hay 30 no perdón voy a decir 34 36 GB de RAM 128 no sé qué 500 de GB de espacio es como es que no necesitas tanto no lo necesitas tanto bueno depende depende porque hay gente que no borra vosotros sois de los que borran lo que viene a ser las fotos de grupos de WhatsApp y ministerios una vez que la habéis visto dependiendo de que foto que es decir si es una foto en grupo o una foto familiar o algo así o incluso alguna que otra foto familiar mi hermana por ejemplo hace fotos a su gata que la quiere mucho y yo pues estupendo que quieras a tu gata maravilloso pero claro manda fotos de la gata cuando ella está haciendo yoga y demás manda una foto de la gata mira se me ha subido encima de mí no sé qué jajaja digo hostia qué guay qué divertido borrar no le hago mala fe es que es que es su gata y voy a tener una foto de mi hermana con su gata y ya está o sea no sé o algún que otro meme que te pasen esas cosas yo lo borro yo sí a ver gracias pensaba que era el único tío me sentaba mal porque no sé como que yo borro la foto borrar las fotos que te paso muy mal digo pero como muy mal si no borro las fotos que me pasas al mes mi móvil tengo que cambiar de móvil con todo lo que se me pasa porque es uno esas fotos que mandáis y las fotos que tenéis pues se van acumulando en el móvil eso es memoria en el móvil se va llenando se va llenando se va llenando fotos y vídeos se va llenando se va llenando se va llenando y cuando está lleno dices vaya ala que borro cojones ve borrando mientras te están mandando las cosas yo estoy seguro de que lo que le he mandado a Eric de Growing Season seguro que lo ha borrado porque ya tiene el resultado final ya lo tiene ahí y no 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 es necesario no es necesario que lo tenga en el móvil porque ya lo tiene en el PC yo las vivo borrando es que no sé pero luego hay personas y personas por ejemplo mi padre que desgraciadamente por lo de él tiene un iPhone aunque mi padre le funciona bastante bien porque tiene un iPhone tiene una tablet también y le viene muy bien porque hace una foto al iPhone y con la tablet puede trabajar y tiene las fotos directamente en la tablet con lo cual tiene un mini ordenador y cuando tiene que irse viajar o lo que sea pues tiene ahí un mini ordenador y tiene las fotos del móvil y puede conectarse al email entonces que lo utiliza ahí en ese caso sí que lo utiliza y está bastante bien y mola bastante luego están las mil mierdas que hay pero bueno espérate espérate porque sin querer es que tanto mi padre y mi madre me pidieron unas cosas con los iPhones que ya me cabreo con la compañía porque me pidió o sea porque ¿sabéis eso que el móvil te pide el ping de acceso para desbloquear el móvil? algunas veces es un patrón o una foto de tu cara o una foto de tu cara o lo que sea ¿no? te pide eso pues bien o el dedo pues bien mi padre tenía el móvil en el bolsillo y por algún motivo se desbloqueó y digamos aparecían lo que venían los números ¿no? aparecían los números y bueno pues con el con el pie pues iba iba a toquetar de números 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 y claro te decía error 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 hasta que llegó un punto que el móvil se bloqueó completamente y claro te decía lo siento vamos a bloquear el móvil porque hemos visto que has intentado iniciar sesión muchas veces todas así en error con lo cual pensamos que lo has robado por cierto esta está bastante lejos con lo cual se viene a echarla bastante intensa lo has robado entonces claro te pone como una especie de mensajito y puedes acceder al móvil de cierta manera haciendo mil historias ¿qué pasa? por algún motivo que no acabo de comprender el móvil hizo zoom entonces la gracia que teníamos que hacer nosotros o sea yo la gracia que tenía que hacer era reiniciar el móvil para reiniciar el móvil le daba un botoncito te aparecía una barrita arriba y le dabas la barrita y dices reiniciar o apagar el móvil ¿vale? así como funciona Apple no sé por qué pero bueno ¿qué pasa? al hacer zoom esa barrita no aparece arriba porque está haciendo zoom ¿me explico? es como por ejemplo que la barrita está aquí ¿vale? o sea este es el móvil la barrita está aquí o mejor dicho está aquí arriba pero la pantalla del móvil lo ves así claro tú no ves la parte de arriba ¿me explico? tú no la estás viendo entonces no podíamos reiniciar con lo cual que tenía que volver o te decía ah mira está bastante más cerca el orden ¿sabes? no un minutito así bueno un minutito está bien joder que antes he hecho viajes de 10 minutos pero bueno claro tú no no podías reiniciar el móvil entonces tuve que hacer una parida tremenda que era rollo a ver es que flipa tu móvil tiene le pregunté a mi padre ¿tu móvil tiene lo que viene ese Word en la nube? sí sí no sé no sé cuánto digo vale estupendo porque te lo voy a formatear o sea la única puta forma que podía yo hacer eso era conectándole al al iTunes y formatear el puto móvil para desbloquearlo o sea para poder para poder apagarlo y desbloquearlo tócate los cojones entonces tuve que formatear todo el móvil de mi padre lo encendí entré en su cuenta que eso mis padres también telita porque tienen muchas cuentas a mi padre no le gusta eso de tener muchas cuentas y lo entiendo sinceramente es una puta mierda pero claro si tienes muchas cuentas y tienes como solamente o sea y tienes una contraseña por cada cuenta pues pues bueno y a ver hay algunas cuentas que se tienen que apuntar ellos en un papelito tenerlo ahí muy bien guardado porque algunas veces se olvidan piden otra cuenta o sea piden otra contraseña no sé qué no sé cuántos cambien la contraseña pero no guardan la nueva contraseña y es como un puto caos y aquí yo en mi caso personal tengo ningún problema pero en su caso hay un puto follón cuando le pido oye tu cuenta de google y me dicen hostia que no me acuerdo de la contraseña y digo joder ya la que hacemos pero bueno tuve que reiniciar ponerle el nombre de su cuenta la contraseña que no sé qué y se actualizó con los datos de hace dos días bueno ha perdido un día pero bueno sí ha perdido un día y bueno pero al menos tienes el móvil yo lo hice aquí en casa y a lo mejor en la tienda de apple te cobran un huevo de pasta por hacer esa tontería pero da igual tienes que formatear el puto móvil para poder acceder es que tócate los cojones es una cosa o sea no entiendo tío con lo fácil que es android es que son o sea android es la cosa más sencilla para lo que sea sí que es cierto que tiene sus fallitos y mil historias y es más fácil me hace gracia un como estoy rejeando de apple madre mía pero me la suelo a tres cojones me hace gracia porque hace un tiempo pusieron como una publicidad en plan iphone el móvil imposible de hackear ahora la gente se queda joder es imposible de hackear que guay no o sea que guay no tengo un iphone no me puedes hackear que por cierto hacker no significa persona mala que roba códigos nucleares sino persona que encuentra fallos en sistemas operativos y demás en software prácticamente en hardware no sé si se aplica también pero bueno está haciendo que los hackers no te pueden piratear y vino uno que es bastante famosito aquí en España un hacker es famosito pero no me acuerdo como se llama me acuerdo como es peor largo y con corrito eso sí que me acuerdo que dice a ver aguántame el cubata o sea apple dice eso y el pavo dice aguántame el cubata un momento que esto va a ser divertido y demostró obviamente bueno no solo es sino más personas pero hace gracia como referencia y demostró que como a ver que tu ipod es incluso bueno es igual de sencillo de piratear o sea de hackear o sea no me toques los cojones porque no funciona así el asunto o sea no es que no es así y me hizo bastante gracia no sé como miralo ya donde está el tío de marketing donde está a ver que yo lo vea donde está el de marketing a ver como resuelves esto payaso es un payaso y nada son misterios con los móviles este móvil me toca los cojones ya este móvil ya me empieza a fallar un poco me fastidia me fastidia y mucho es que me fastidia muchísimo porque esto es una cosa que tienen los móviles y todos los aparatos electrónicos que tienen fecha de caducidad a ver lo de la fecha de caducidad lo entiendo pero es como muy abusiva vamos a exponerlo que esto tiene una pequeña charla bastante interesante de hecho me estoy caldeando entonces vamos a quitarnos esto antes de llegar que por cierto no hace falta que tenga el audio puesto o sea puedo hablar tranquilamente sin ningún problema no necesito audio en este juego el audio está para vosotros jugadores vale a ver la caducidad de lo que viene a ser los aparatos electrónicos es una puta mierda el hecho de que tú te compres un móvil o me he pasado bastante largo de este del 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 planeta es una puta que tú te compres un aparato un móvil por ejemplo vamos un móvil y este móvil tiene a no sé pongamos dos años de vida en dos años empieza a fallar los componentes se rompen no sé ni cuántos y te obligan a comprar tiene audio esto no estás escuchando el audio no se escucha el audio por un momento lo surgió enseguida pensaba que sí ¿ahora qué? ¿sí o qué? bueno, bueno vamos al lío cuando me contestes y bueno tienen la fecha de caducidad y pasado eso llega un punto que es como que a ver se puede arreglar pero tienes que hacer triquimio en las mini historias y como que muy poca gente sabe el tema de también es verdad que los móviles vienen ensamblados no es como antes que tú podías abrir el móvil y ya está pues se escucha vale, ok se escucha tú podías abrir el móvil esa famosa parte en la que hoy mi móvil se ha encallado quítale la batería le quitaba la parte de atrás de la batería y eso le quitaba la batería y ya está y a través de la batería tenías que ponerle la tarjeta SIM que no es como ahora la tarjeta SIM no la micro SIM la tarjeta SIM ahora tenemos la mini luego está la micro que luego ya será lo que sea bueno pues tiene esa fecha de caducidad y es una puta tremenda el tema de cambiarte otro móvil por el tema del coste que móvil me pillo que no sé ni sé cuántos que se harán mis datos que etc es una mierda yo lo puedo llegar a entender el hecho de de que tengamos esto porque imaginaos por ejemplo de que yo que sé vamos a poner una lavadora ¿vale? una lavadora por ejemplo porque es algo bastante habitual que en cada casa tendría que haber como mínimo y la secadora también bueno y más aparatos del técnico pero ya ya me entendéis tenemos una lavadora y esta lavadora tiene dos años de vida y bueno en esos dos años de vida vendes la lavadora como empresa tú y ya sabes que en los próximos dos años esa esquina entera te sacarán o sea te venderán a comprar más lavadoras ¿vale? yo llego a entender de que la empresa haga eso para tener más productos o sea no más productos para perder sino para sacar nuevos productos y seguir vendiendo y seguir manteniéndose yo lo entiendo pero haciendo eso lo que estoy haciendo porque no es solamente una lavadora estamos hablando de por ejemplo aquí en España 45 millones bueno de lavadoras no sé cuántos pero muchos millones de lavadoras solamente en España vale ahora ponte todo el mundo entero imagínate es que cada yo que sé dos, tres, cinco años cada cinco años miles de millones de lavadoras se van a la mierda para comprarte tú otras vamos así constantemente y yo sinceramente ¿tenemos la capacidad de reciclaje al mismo tiempo de la producción? porque yo creo que no o sea yo creo que no y me parece como muy abusivo yo entiendo que hagas eso porque joder si tú tienes una lavadora es perfecta y no hace falta cambiarla por ejemplo Zephyger Red muy buenas si tú tienes una lavadora muy buena y no hace falta cambiar lo que es fantástica que siempre se mantiene que nunca se rompe que está todo perfecto que está todo estupendo pues llegará un momento en que todo el mundo tendrá esa lavadora no se romperá no se estroperá no se tienen esos cuantos y claro como todo el mundo tiene esa lavadora pues la venta de lavadora será porque ya todo el mundo poco a poco ya está teniendo al principio los primeros años es la polla pero pasado un tiempo es como ¿qué hogar no tiene esa lavadora? por ejemplo ¿qué hogar no tiene esa lavadora? entonces el hecho de poner una caducidad en los productos para que obligarte a comprar el nuevo producto que han sacado y así no se no se cuantos y encima mejorar también el producto porque cojones tú tienes una lavadora y dices vale ¿feedback cuál es? es que quiero que gire más o que haga menos ruido o a mi flipan los colorines pues entonces ese feedback para hacer la nueva lavadora entonces yo llego a entender eso pero es como muy abusivo tío o sea nos ha pasado el tema ahora te leo cefi nos ha pasado el tema de que estéis en casa y de repente se estropea la lavadora se estropea la sacadora la nevera yo que sé el congelador si lo tenéis aparte de repente habrá el horno que no sé qué se estropean como muchos aparatos muy o sea el mismo tiempo al mismo tiempo porque por algún motivo te has comprado por ejemplo nosotros en nuestra cocina se re hizo entera con lo cual que todos los aparatos son nuevos y luego de repente a cierto tiempo de repente todos se empezaron a estropear al mismo tiempo es como joder de esa producción al mismo tiempo pero es que en lugar de 5 15 años todos se suelen estropear a la vez ya pero se estropea a la vez si lo compras a la vez como acabo de decir si te compras ahora por ejemplo te compras un 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 armario joder lo he dicho antes donde se guardan los putes hay los la nevera te compras una nevera pero esa nevera no tiene congelador y te compras un congelador aparte pero no te lo compras ahora te lo compras más tarde porque ya tienes uno es decir te compras ahora mismo una nevera y dos dos tres años pongamos cinco para rondear cinco años más tarde te compras un nuevo congelador vale pues la nevera se te estropeará antes que el congelador pero si te lo compras todo al mismo tiempo se romperán todos al mismo tiempo porque todos tienen la misma fecha ¿cómo hace eso de buscar en espacio profundo? ¿te refieres a esta parte? de seleccionar así hacer zoom y demás vale te explico muy sencillo bueno es bastante sencillo no es un no es un módulo no es un aparato que te compras en la tienda la tienes integrado ya directamente en la nave el problema está que tienes que ir a opciones y tienes que activarlo yo lo tengo en control izquierdo pero puedes activarlo como te dé la gana y luego ya configurarlo porque es una opción que está ahí pero como no la tienes ya puesta si mal no recuerdo es en lo que viene a ser opciones de controles en conmutaciones no sí conmutaciones aquí entrar modo FSS aquí yo lo pongo control izquierdo y yo en 7 es el joystick vale entonces aquí es para entrar luego viene la parte vamos a quitar esto luego viene la parte en controlar esa función yo la controlo con el ratón y acercarme y alejándome con lo W y S y el AD para la barrita de abajo que ahora te explico un poco y para hacer eso tienes que poner escaneo completo del sistema creo que era sí en la parte de escaneo completo del sistema que creo que aquí te lo pone algo no no te pone aquí nada que claro es que entrar en el modo FSS no SF no sé es una cosa las siglas están en inglés y esto está en español pero bueno bueno cabeceo con ah no ah es que no hay rotación con este o sea a ver sí es cierto es todo esto aquí te lo tienes que convencer configuraría ya está aquí juegas con teclado yo me rendí no no o sea yo tengo yo tengo esto pero yo tengo o sea tengo el joystick aquí y tengo el teclado de ratón o sea toda esta parte de teclado de ratón la he configurado yo a medida de que iba jugando full screen search system exacto exacto debe ser eso simplemente bueno full screen system no creo que sea screen yo creo que es search ¿no? mejor bueno full scan system mejor de escanear pero bueno aquí tienes todas las opciones y tú te la configuras yo la tengo de dos formas la tengo como la tengo dos formas la tengo que lo hago con el joystick o sea si me pongo aquí lo hago con el joystick ¿vale? y creo que con este bueno no lo tengo muy configurado pero bueno la tenía como alejar y acercar ¿qué pasa? tendría que hacer así ¿ves lo lento que va? y apuntar bien mis historias ratón me explico ¿no? y con la AD cambio la parte de abajo para tener aquí lo que viene a ser el el sensor en concreto W me acerco ese me alejo ya está con la Q si veo a un planeta que me gusta veo aquí digo ¡buah! ¡qué guapo este gigante gaseoso! le doy a la Q y ya está es que lo hice con el mando creo que con el mando lo tienes configurado ya completamente entonces con el mando te aconsejaría espero que no te lo hayas configurado porque no sé la verdad es una cosa muy importante de la exploración y no está puesta como como tal entonces no entiendo pero bueno pues eso te vas con el mando te vas a con mutaciones te vas aquí abajo de todo entrar FSS y miras que botones y si no tienes ningún botón pues lo más seguro es que tengas que activarle con algún botón y no escala de superficie no perdón escanero completo de planeta y entonces hace el tema de escanero de esto configurado aquí no sé ya veremos tiene que estar pensado esto para el mando sinceramente de hecho en lo que viene a ser en las en las directas que están haciendo ahora mismo con el con el con la expansión odyssey de hecho se ve se ve que juegan con mando los creadores se ven que están ahí con mando y se puede jugar con mando sin ningún problema es que no he estado completado ah vale porque estos son asteroides vale vale con escanear un asteroide es suficiente ya los tengo aquí todos y suenan como reactivos por algún motivo la verdad me he quedado un poco loco vale uff espero que no haya ningún planeta para vale no hay ningún planeta de estos estupendo vámonos si están en la primera estrella bien en la segunda en la tercera estrella ya están a tomar por culo tío y eso sí que es un problema a mil segundos luz ningún problema ya si son cien mil segundos luz a lo mejor estamos aquí un buen rato hablando que por cierto este directo es rollo así este directo es estando yo haciendo mis historias hablando por ejemplo de la caducidad de de los productos y mientras yo hago esto tío y si tenéis alguna duda del juego o alguna duda en general yo no soy dios aún pero pero se puede intentar resolver yo caí en el bulo de la nave anaconda gratis como que caíste en el bulo anaconda gratis que bulo es ese había un bulo de que te daban una anaconda gratis no entiendo eso fui al alfa centauri por cierto alfa centauri es el sistema solar más cercano al planeta tierra bueno más cercano nuestro sistema entonces en el alfa centauri te dicen que había una anaconda gratis no hay nada gratis en este juego olvídate lo que es gratis en este juego es cuando lo sacaron en epic en epic games esas dos semanitas que hubo un montón de jugadores hubo un pico de jugadores obviamente un montón de jugadores la inmensa mayoría de streamers ahí en plan no entiendo nada no sé qué está pasando me he estrellado y luego desinstalar el juego porque no porque no es su gente y lo vuelvo repitiendo no pasa nada si no es tu juego pues no es tu juego ya ves tú una hora y media después de llegar a la estación me estás aquí contando con mi historia con más fastículos ¿no? hay bastantes cuerpos hay bastantes cuerpos ricos en metal esto puede ser en terraformables algunos muchos la verdad ah te leo que termino un momento esto en un segundito que faltan solamente tres tres planetas dos y tres o sea fuiste para allá pensando aquí te van a regalar un de este pero ¿quién dijo el bulo? ¿cómo pasó el bulo ese? porque me sorprende que haya dicho joder de ningún en serio pero me sorprende que haya dicho bulo cuando fui a Alpha Centauri la estrella ya estaba a tomar por culo de la estación espacial y es una hora y pico ¡ahhh! ¡coño! ¡qué putada! ¡hostia chaval! bueno de hecho podría mirarlo un momento Sol Sol es el sistema donde estamos y Alpha Centauri está aquí a ver este es el Sol y el único o sea está el planeta este está a 4000 está a 4000 hostia chaval esta distancia está a 4000 oh ¿qué me estás contando? ¿qué es esto tío? ¿qué puta locura es esta? pero también no puedo ah sí sí que puedo este es Alpha Centauri madre mía madre mía madre mía ¿qué? no sabía yo nunca he ido a Alpha Centauri ¿qué me estás contando? se está toma por culo ¿qué me cuentas? ¿qué me estás contando tío joder una hora y media de viaje ¿no te quedaste sin combustible o qué? me fui a comer jajaja ¿qué me estás bien? joder bueno pues cuando vuelva la burbuja a lo mejor puedo hacer ese viaje me lo pongo ahí que tira para adelante y ya está a lo mejor me ataca algún que otro piratilla no creo en Alpha Centauri que está bastante cerca del sol a ver puede atacar algún que otro contrabando y milísteres pero bueno son estaciones bueno son sistemas con bastante seguridad me supongo bueno Alpha Centauri tiene estaciones espaciales bastante pequeñas entonces a lo mejor la seguridad es bastante pobre madre mía y ese bulo donde lo vistes en algún fuero o algo así porque telita la persona que hice el bulo además el objetivo de tener una anaconda yo lo hice y al final tampoco es para tanto está guay mola bastante pero tampoco qué decir que la utilizo o sea yo pensaba ahí en plan me va a hacer una anaconda y todo guapo voy a ser imparable porque voy a tener ahí una nave con un bot no sé qué no sé cuántos y voy a combatí dos veces combatí dos veces y dije bueno pues a la minería y se fue a la minería y es una muy buena nave minera la verdad la anaconda o sea mucha capacidad bastantes o sea bastantes enlaces para tener ahí muchos láseres buena distribución de energía y dónde está dónde está ahí estás ya puedes tener los drones esos también no sé bastante guay la anaconda también se suele explorar con un salto de 80 años luz ya pero a ver es rápido de mil historias cuidado con el tema de la exploración que siempre caemos un poco mal caemos un poco mal porque siempre pensamos que la exploración es saltar mucho tú si saltas mucho si saltas 80 años luz te estás saltando un montón de estrellas pero un puto huevo de estrellas la gracia es lo que estoy haciendo yo claro yo he llegado aquí saltando es que yo he llegado aquí saltando pero qué bonito esto no había visto nunca no sé para qué mejor porque es súper peligroso y como te acercas mucho no sé la gracia es lo que estoy haciendo yo de exploración esto es explorar esto es llegar a un sitio y empezar a escanear si tú por ejemplo yo tengo 50 años luz si yo vengo aquí y digo 50 años luz vale lo que va a pasar es de que esta está a 6 y para llegar a 50 pues es esta 47 y como puedes comprobar ya me he saltado 2 me he saltado 2 estrellas y a lo mejor me podría saltar más dependiendo de de como fuera el asunto fíjate aquí en las otras líneas entonces todas estas estrellas que parecen una gilipollez todas estas coño que me van a dar un poquito la vida o sea es que es la gracia si haces un salto enorme te saltas un montón de estrellas que no visitas y no estás explorando estás viajando yo lo que he hecho es de la burbuja hasta donde estoy que es el brazo de Perseo he viajado hasta ahí ahora estoy explorando es muy distinto cuando tú vas a un sitio a un aurora bolear yo que sé a Colonia a un sitio porque te han dicho de que hay una base targoide antigua tú vas no vas a explorar viajas hacia ahí y estás como de turismo prácticamente porque eso ya has encontrado tú no estás explorando eso como por ejemplo yo que sé ahora cojo un avión y me voy yo que sé me voy a a las Islas Canarias a Tenerife y es como wow he descubierto Tenerife soy un explorador no 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 funciona así porque literalmente es eso eso sí es una nave claro es que la exploración no tienes que tener yo por ejemplo no tengo armas yo no tengo armas en esta nave yo lo máximo que tengo es un eyector térmico y ya está porque no sé para qué quiero armas la verdad y no tengo un buen casco no tengo nada o sea ya esto es decir me viene a una nave de combate y me puto revienta soy como las naves inofensivas del del principio cuando empiezas con el combate pues si vienes a mí te saldo te saludo bueno ya fui una vez a Tenerife con mis con mis padres y mi hermana cuando era un poco más pequeño que fue bastante gracioso porque mi padre y yo y mi hermana bueno estamos los tres aquí mi madre se había ido a lo que sea y vuelve mi madre mi madre vuelve y dice tranquilamente entra por la puerta y entra y dice he comprado unos billetes para irnos de viaje mi padre se queda ¿cómo? como que para irnos de viaje pero eso fue yo que sé imagínate un jueves o así y dice sí, sí que no sé bueno fue un viernes creo no me acuerdo da igual que al día siguiente como que no se iba al colegio entonces era un viernes y un sábado y me dice sí, sí que mañana nos vamos de viaje mi padre ¿a dónde nos vamos de viaje? a Tenerife ya tengo el hotel ya tengo todo o sea fue menos de 24 horas empacatarlo todo e irnos es lo que recuerdo yo pequeño yo me quedo con ese recuerdo a lo mejor me dicen a lo mejor entran por aquí por la puerta y me dicen no fue así yo me quedo con ese recuerdo y sí pillamos todos los paquetes y nos fuimos a Tenerife y estuvimos una semanita en Tenerife y bueno visitamos las tres puntitas que tiene Tenerife la montañita que tenéis por ahí montañita como si fuera eso como si fuera la montaña típica de mi pueblo la montañita esa el pequeño monte ya me entiendes ¿no? que si playa mil historias y nos lo pasamos muy bien la verdad estuvo muy bien joder de momento no entramos en nada tío lo máximo que hemos encontrado han sido planeta planeta de amonio y ya está tío de momento no hemos encontrado nada especial tengo clases ahora se cuida venga María que te voy a ir a las clases la verdad es que yo he viajado bastante poco siempre me he movido en el continente europeo bueno no sé si Tenerife bueno no estoy en el continente europeo pero pero como que forma parte de él están en unas islas entonces no sé si está más cercano al continente africano que que donde de donde es la verdad ya me lo tendrás que decir tú como consideréis vosotros bueno lo máximo que me he ido ha sido pues Amsterdam Amsterdam que pasé por el barrio rojo ahora que pienso pero por digamos con todo respeto pasé por el barrio rojo pero de la zona pobre la verdad no porque quería detrás no era eso sino porque literalmente ellos decían que era el barrio el barrio casual ¿no? el barrio más pobre que no era el lugar de es que tampoco voy a decirlo como producto sino que que los precios son extremadamente altos ¿me explico? rollo mil mil diez minutos por ejemplo un rollo así pero lo que más recuerdo de Amsterdam para nada es el barrio rojo lo que me acuerdo de Amsterdam es a su papá Noel que de repente estoy yo por ahí con mi familia y demás en esos esos ríos que tienen por ahí y de repente veo a un pavo vestido de papá Noel que no es papá Noel en un barco con una campanita no sé qué qué pasa y es como me quedo ¿qué cojones es eso? y bueno ellos tienen otra fiesta ahí montada y otro recuerdo que me que me puto flipó otro recuerdo que me puto flipó de ahí es más cerca de África sí pero no sé si consideran más continente europeo por eso de que sea de España bueno digo parte del continente es que no es parte del continente europeo es que es es continente africano pero como es unas islas te quedas así un poco pero bueno me acuerdo de una parte en que nosotros estamos en un bote el típico bote de turistas que hay todo el mundo es turista y me acuerdo de un pavo con su tablet enorme rollo así rollo así porque eso fue hace bastantes años con la tablet el borde del barco y el pavo ojo atentos así o sea el borde estaba aquí y el pavo pasando la tablet por encima o sea la tablet estaba suspendida en el aire debajo había agua y lo único que lo aguantaba era su mano que por cierto hubo un momento en que soltó una mano pasó la foto y hizo algo y hizo algo así estaba tomando una foto con una puta tablet con una puta tablet en ese y debajo había es que no no se le cayó sinceramente pero eso es una imagen que me quedo de Amsterdam o sea ni los tulipanes ni nada el pavo ese con la tablet o sea da igual es que es fantástico tío es una cosa yo estaba nervioso yo estaba mirando más al tío que a la ciudad en plan mira así este puente no sé qué no sé cuánto es que me da igual hay un pavo con una tablet aguantándola y debajo hay agua que como se le caiga va a perder la tablet y ya está porque tampoco puedes frenar el barco y luego también dependiendo de cuántos cuántos metros tenga eso mi puto flipo el tío es la polla que es una cosa no va a haber mucho aquí la verdad yo siempre reviso por si acaso pero no no suele haber la verdad tampoco me fija mucho es que lo estoy recordando tío es que es que es una cosa tendría que haberlo hecho una foto tío es que es es que es el puto le tendría que haber hecho una foto yo estaba es que también es verdad que era el tiempo el tiempo era el tiempo en que las tablets no es que acabaran de salir llevaban unos cuantos años de mercado pero igualmente costaban un ojo o sea costaba un huevo la tablet o sea era muy cara la tablet ahora mismo sigue siendo muy cara pero es que antes en su momento también seguía siendo cara pero bueno si me ha llegado a cara ya sabes cuanto cuesta pero es que como hostia chaval hostia o le sobraba la pasta o no era consciente del peligro que tenía eso porque claro luego también depende de cada uno de su confianza pero yo que sé el barco puede hacer como un pupum o algo así por un pequeño oleaje que había ahí o lo que sea o yo que sé que se te resbala por algún motivo eso rollo que estás tú en casa coges algo y se te resbala en casa que no tienes nada o sea en casa se me ha caído vale ese tipo de vaso que se rompe y tienes que limpiar todo en casa pues imagínate está en un bote es que no sé es que que se llama guay y fuimos a me acuerdo fuimos a lo que viene a ser fuimos a lo que viene a ser el museo de los tulipanes ¿era los tulipanes? hostia espérate un momento voy a buscarlo porque no me acuerdo exactamente el nombre que era lo voy a buscar era eso son tulipanes que no me acuerdo el nombre de la flor bueno da igual los tulipanes fuimos al museo de los tulipanes ah vale que estoy muy cerca de eso vale vale ya decía yo un momento porque hay tanto tanto de esto fuimos a eso fuimos a al museo de los tulipanes y es la mayor mierda que he visto en mi vida a ver museo no o sea me refiero al tema del tamaño o sea es un sótano un sótano muy bien iluminado pero es un sótano o sea literal o sea bajas das una vuelta completa y ya has visto todo el museo no hay más ahora cuando te hablan del museo el museo de los tulipanes que bonito no se no se cuando yo pensaba y digo vaya verás que nos meteran ahí tulipanes a tutiplen que no se que como sombreros en forma de tulipán y esas cosas madre mía no es un sótano que tiene unas cuantas imágenes que te cuenten de como como consiguieron mucho dinero con los tulipanes y luego como lo perdieron tanto o sea ya está no hay más como ah muy bien este fantástico museo de tulipanes pues no pues al final no era para tanto me estoy encontrando muchos cuerpos helados tío es una mierda esto quiero encontrar un planeta tipo tierra tío que me hace bastante ilusión en plan mira mi parcelita claro porque ahora que pienso es verdad ahora que pienso puedes hacer como aquí en esta galaxia puedes descubrir un planeta tipo así tipo tierra no decírselo a nadie e irte a vivir ahí en plan y es un planeta entero para ti bastante solo pero es entero es que lo pienso es verdad así que prácticamente podías tener un planeta tú solo te coges la nave coges provisiones para sobrevivir mis historias y te pierdas para allá planeta tipo tierra perfecto y ya está luego obviamente depende como sea el planeta las condiciones vida alienígena y bla 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 pero si puedes sobrevivir pues mira tienes un planeta para ti y ya está y bueno a ver también depende como funcione el tema de las naves porque a lo mejor te detectan bueno como hay muchas naves perdidas y no se saben donde están pues a lo mejor no es tan fácil que te detecten que sepan por donde ha sido 8 cuerpos es posible que uno de esos 8 cuerpos sea un planeta tipo tierra pues no todos son cuerpos helados no llego está detrás de la estrella normalmente tengo que moverme vale creo que el último de todos está no por un poquito tengo que moverme si te tienes que mover para esto para tener la visibilidad pero es que tampoco puedes hacer eso mientras estás en movimiento como joder vale de hecho te estás moviendo muy rápidamente pero a ver rápidamente si lo comparamos con lo que viene a ser muy lentamente si lo comparamos con la distancia que estamos hablando pero realmente te estás moviendo muy rápido en comparación con velocidades medias de la tierra estos son 22 años luz es cierto desde que antes he hecho un salto de 6 años luz pero yo marco un destino en el mapa y yo voy haciendo y ya está porque si quisiera ir rápido es que me hice 3.000 años luz o 2.000 no me hice 2.000 años luz el primer día bueno el primer día que cojones las primeras horas me los hice un momento obviamente con 50 años luz con 80 años luz pues me haría como menos pero claro estoy viajando hasta donde yo quiero llegar y luego ya pues ya veremos luego cuando quiera volver cuando me digan si por ejemplo me dicen oye gente que la fecha de odyssey es mañana pues ya te digo yo que estaré 24 horas volviendo a la burbuja diciendo por dios dame el traje que empiezo yo a ir por los planetas y demás porque ya he dicho más de una vez que no pienso aunque me compre aunque me pille lo que viene a ser la expansión y salga justamente hoy no pienso salir de la nave porque es que no sé como funciona todas las cosas entonces puedo salir de la nave hago una gilipolleza y muerra tío y es como no no estoy yo y mi nave estoy solísimo por aquí hay que cuidarse bien que por cierto muchos cuerpos rocosos mucha bueno alto contenido en metal es posible que haya algo tío pero muchos cuerpos helados suerte que esta parte se llama el disco porque luego está el bulbo que es el bulbo en la galaxia hay dos partes bueno me supo que habrá más partes pero luego está el bulbo que es la parte central donde están las estrellas más viejas donde orbitan lo que viene a ser el famoso bujero negro que tenemos en el centro y luego está el disco que es la parte exterior que prácticamente están las estrellas más jóvenes y bueno pues están las estrellas más jóvenes quizás a lo mejor aquí es muy joven y pues los planetas no se han cerrado tanto no se si eso influye la verdad pero yo por donde vi donde fui que era el brazo de Sagitario me encontré varios planetas tipo tierra también es verdad que tardé bastante en encontrarlos no fue en dos días o sea también es verdad pero yo no sé encontré unos cuantos por ahí creo que está a 4000 años luz ¿no? creo que estoy a 4000 años luz este es a ver este es mi tercer viaje ¿dónde está el primero? porque vosotros visteis cuando hice la primera season hicimos 10.000 años luz el primero fue o sea bueno sí sí que visteis el primero que pienso visteis el primero porque hice el viaje pero pero me estrellé la nave hizo y me estrellé a 5000 años luz de distancia entonces es como hostia puta no sé qué volver y ya está pues volví o sea fue la misma noche fue reparar la nave no sé qué no sé cómo reparar la nave pagar el seguro pensar en plan voy o no voy voy o no voy venga voy y esa misma noche volví y tiré para adelante y ya está y y volví a surjar los cielos ¿puedo decirlo? la galaxia volví a surjar a surjar la galaxia y y ya está y luego pues viste la segunda parte que ya quedaron 10.000 años y luego volví madre mía que viajecito tío y estoy haciendo otra vez el mismo tío es que es verdad mira que hay 20.000 cosas que hacen en este juego y estoy haciendo viajes solamente pero bueno esos planetitas van a tener mi nombre para siempre o sea vosotros venís por aquí y decís joder que lo ha descubierto Perseo Mecawin y os enfadaréis porque no sois los descubridores de estas estrellas y estos cuerpos rocosos lo seré yo el cuerpo rocoso está ahí que es que no creo que sea un mundo tipo tierra hay tipo tierra un mundo terraformable ¿lo ves? no lo es por suerte si no tendría que si no tendría que ir para allá y no sé si estaba muy lejos me acuerdo un sistema me acuerdo un sistema que que descubrí un total de 135 planetas tío o cuerpos o lo que sea 135 cuerpos estelares había en ese planeta tío 135 o 137 no me acuerdo 130 y algo joder estuve un buen rato estuve un buen rato madre mía oh no oh no aquí ha venido alguien ¿la ves? esto es lo que pasará si vosotros venís por aquí esto es lo que quiero que pase aquí ha venido alguien a ver no 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 ha no ha revisado nada aquí ¿Dane? ¿Dane? ¿no ha revisado nada? ¿Dane? ¿en serio? pues ya lo ya lo a lo mejor hay gente que viene aquí y lo que hace prácticamente es me pide esto y lo que hace prácticamente es es venir a un sistema mirar que es lo que tiene y si no tiene planetas tipo 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 tierra moníaco y esas cosas acuático dicen pasando no quiero saber nada incluso solamente solamente de esos tres tipos los de cuerpos estos esterares de alto contenido en metal ni lo revisan porque ya entienden ellos que ya pues hay una pequeña posibilidad de como hay una pequeña posibilidad de que pueda ser terraformable y si no pues es una tontilla escanearlo y perder el tiempo pues ni lo hacen cogen y se piran aquí están los esteroides los esteroides redactivos tenemos ahí un cuerpo de metal de estos que lo más seguro es que no sean de otro mundo no me ha pegado este planeta mira lo ves mundo candidato a la terraformación está tomado por culo tío madre mía está tomado por culo pero bueno mundo de alto contenido en metal hemos tenido suerte de que de que este planeta sea candidato a terraformación en algunos por ejemplo este es el mismo pero no es candidato a terraformación con lo cual que escanearlo es un poco meh o sea es un poco meh ¿no? que no no sirve de mucho que es una tontería y está 459 segundos luz lo que se traduce a varios minutos incluso a 10 minutos si mal no recuerdo así que así que no sé qué hacer la verdad hola qué puedo contar no 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 estoy revisando aquí cositas vale y nada bueno en cuatro horas en cuatro horas llegaremos en cuatro horitas llegaremos podemos 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 hacer una cosa bastante es que es el directo más aburrido de historia entonces tenemos que hacerlo aburrido sí o sí así que vamos a las noticias Galnet y vamos a reproducir esto se acuerda una amnistía condicionada para los neomarlinistas se ha concedido asilo a la neomarlinista orterov mudrid el colonias marlinistas a cambio de revelar la identidad de los líderes del ELN los supervivientes de la facción se desplazaron al sistema ya de sector ROPE B6-2 tras su derrota a manos de las fuerzas imperiales el marlinismo bastante aburrido me estoy aburriendo hasta yo para un momento vamos a buscar otra noticia así guachi a ver neomarlinistas no campaña para construir nuevas estaciones espaciales relaciones frutales no se cuantos misterio galáctico mira misterio galáctico esto está bien misterios galácticos clanes red ser eric bunnarson de la agencia wallglass investigations habla de las tribus nómadas que recorren la galaxia en meganaves red ser reconvertidas es bien sabido que existen diversas comunidades itinerantes grupos de personas que prefieren la vida nómada a establecerse y echar raíces se enorgullecen de su independencia sobreviven al margen de la civilización y suelen evitar cualquier interacción con las autoridades entre los más exitosos destacan los comúnmente conocidos como clanes red ser los cruceros de pasaje de clase red se convierten los minerales naturales y artificiales en materias primas que les proporcionan sustento durante los vuelos por el espacio profundo los hipermotores mejorados y los sistemas de recogida de combustible hicieron que estas naves quedaran obsoletas hace años pero algunas cayeron en manos de nómadas y siguen estando operativas estas red ser son ahora un tipo de nave generacional cada una acoge a decenas de miles de personas cuyas culturas han evolucionado o involucionado a lo largo de décadas o incluso siglos algunas son espíritus solitarios mientras que otras han formado alianzas o se reúnen ocasionalmente para incrementar su reserva genética por lo general estos clanes operan como carroñeros y viajan de un sistema a otro robando todo lo que no está guardado bajo llave muchos se llevan lo que necesitan de formas más agresivas llegando incluso a atacar bases espaciales no protegidas y otros son aún más infames recuerdo que de pequeño me decían si no te portas bien cuando duermas los fagos vendrán a por ti y te comerán todas mis pesadillas de infancia regresaron cuando descubrí que esta historia podía encerrar cierta verdad corren rumores de que ha reaparecido un clan red ser que no suele dejarse ver y por supuesto wolf ha salido corriendo para averiguar todo lo posible espero que sus esfuerzos permitan arrojar algo de luz sobre estas tribules misteriosas vaya pues mira tenemos un clan por ahí dando vueltas como el clan Will ¿no? que era Will a ver punto de conocimiento sí Dark Will los targoides los guardianes tengo que poner un sitio de estos pues mira bastante curioso noticias de lo que viene a ser noticias Galnet estas noticias realmente aunque parezcan una gilipollez es lore continuo que hay en el juego y va cambiando o sea entonces la federación pone en control de antiterroristas luego la boda de no sé quién misterio galáctico nave de generacionales uuuh un misterio galáctico vamos a buscar el misterio este galáctico estaba aquí a ver misterios galácticos naves generacionales Eric Munarson y Francesca Wolf investigan las reliquias abandonadas de las comunidades espaciales de la era temprana de la colonización Wolf las naves generacionales son en esencia ciudades móviles diseñadas para transportar poblaciones en expansión y siempre son impresionantes de ver sin embargo hay una que no me quito de la cabeza la Tetis que orbita a Nefertem 6A escuchar sus registros me pone siempre los pelos de punta describen como un susurro procedente de un planeta bueno te lo cuento un momento naves no sé qué de naves generacionales son naves que tienen pues imagínate una estación espacial pues eso es como como si fuera una nave deshabitado provocó que más de 17.000 personas se masacrasen unas a otras nadie sabe si fue una especie de histeria colectiva el estrés psicológico de pasar décadas en el espacio o tal vez otra cosa tras tantas visitas a la Tetis aún no tengo agallas para reproducir la última entrada del registro me han dicho que si lo hago no volveré a ser la misma Gunnarson antes de que se inventara el motor de distorsión las naves generacionales eran un método viable para colonizar sistemas estelares lejanos millones de personas pasaban la vida entera en sociedades aisladas para que sus descendientes pudieran caminar por nuevos mundos es una tragedia que tantas de aquellas meganaves pioneras se desvanecieran por completo sin llegar a alcanzar jamás su destino sin embargo algunas se redescubrieron sobre todo gracias a los puestos de escucha que interceptaron sus viejas retransmisiones existen varias razones por las que pudieron fallar aquellas expediciones la Lazarus que ahora orbita a Virunir 6 sufrió un fallo mecánico y la Pleione en el sistema Ezur albergaba una población cuya descendencia fueron todos varones las más inquietantes son esas cuya tripulación se abocó a la barbarie como la Artemis en Mukashiopeia C1 y la Demeter en el sistema Mizuchi esas dos junto a la favorita por así decirlo The Wolf representan espantosos monumentos a nuestros instintos más oscuros las naves generacionales extraviadas rara vez albergan supervivientes pero la Golconda fue una excepción su tripulación ahora habita en una base espacial en Upaniklis B3 y tal vez haya más reliquias vivientes a la deriva por el vacío con una misión de cientos de años aún sin cumplir bueno estamos escuchando Shephy estamos escuchando lo que viene a ser misterios galácticos naves generacionales al parecer son naves esta cosa aunque no lo sepas te vas a lo que viene a ser al códice o noticias Galnet por ejemplo y noticias Galnet tienes aquí la parte de si le das a reproducir o añadir lista de reproducción entonces tú ahora entonces luego tú porque si estás haciendo un viaje de este tipo o por ejemplo en el códice mismo te vas a fuente de conocimiento el imperio y pues reproducir o añadir a la lista entonces vas a ir haciendo todo lo añades a la lista te vas a te vas a donde era un sitio aquí a la última pestaña de todas y tienes aquí una pequeña lista ¿no? y puedes puedes escuchar todo lo que te dé la gana y demás sí, sí pues es eso entonces puedes estar aquí tranquilamente y te vas escuchando es una puta mierda sinceramente la voz pero compres un función porque primero es un robot bueno y segundo puedes escuchar a mirar que vas moviendo en este caso puedo yo tranquilamente ir a las de estos Galnet y empezar a leer tranquilamente porque tardo bastante en llegar pero imagínate que no imagínate que no sé cuánto entonces tú estás aquí y pues y demás los clanes Dregreg y las naves estas generacionales las dos cosas me han recordado un montón a la serie y película Firefly ¿alguna vez habéis escuchado lo de Firefly? la serie esta es fantástica la suspendieron tío pero es fantástica sí, ¿no? ¿os acordáis? la nave fantástica Serenity me gustó mucho fue muy buena a mí me gustó la serie tío o sea me gustó un montón o sea prácticamente es como si fuera cowboy vivo pero pero con actores reales una cosa así bueno, no tanto pero ya me entendéis ¿no? y estaba muy bien y la película te contestaba historias y hay una escena en la película tío que digo que puta locura tío o sea es una cosa ¿habéis visto la película? me supongo ¿no? que la serie sí pero la película no sé si la habéis visto si no habéis visto la película miradla porque es una continuación de la serie y hace como punto y final y se termina es como un final redondo así un poco bueno la también la parte en la que se pintan de un montón del clan este pero cuando vuelven del lugar no cuando van cuando vuelven que les esperan los digamos los malos de la película salen de la nube esa y bah es una sola nave y de repente va a aparecer un huevo de naves de esas y de hostia puta tío la que se os vienen encima tontos los cojones la cara que se le pone al actor tío como fuck o sea es como me cago en la puta y la hemos liado esa parte es candelita de hecho voy a volver a verla o sea de hecho voy a volver a verla porque me parece muy buena me parece super guay esa parte o sea yo la vi y no vi en plan de wow que guay la vi y es que me pete a risa dije joder vaya cara que tal se te ha puesto tonto que eres tontísimo ay dios que guay de verdad firefly que pena tío ahí suspenden series buenas suspendes también series malas pero suspenden series bastante buenas bueno yo recuerdo que era muy buena tío pero a lo mejor fue el momento sabéis esto lo típico que recuerdas algo que está muy bien luego lo ves o juegas y dices eh lo recordaba de otra manera la típica nostalgia pues quizás es un poco nostalgia quizás o a lo mejor es buena la serie es que no lo sé no lo sé la verdad creo que está en netflix ¿no? voy a mirarlo un momento no estás netflix que lo he perdido oh aquí estás no no está en netflix que pena tío creo que la vi en netflix o en algún sitio recuerdo la película sí los novenos fueron buenos para la ciencia ficción ya pero en los 90 nos lo sudaban todos tres cojones literal nos lo sudaban todos tres cojones porque te recuerdo que en los 90 salió half life 1 y en ese juego aparecía ninjas invisibles con metralletas es como la época tuvo muy mala bienvenida pues el gasto de los años es envejecido sí la verdad es que ha envejecido o sea porque vi la película hace poco digamos dos o tres años o una cosa así otra vez pero sí ha envejecido bueno la película es otra historia pero quizás ¿sabes? una cosa que me acuerdo de la serie que eso sí me acuerdo un montón hay partes ¿sabes lo típico que cuando cambien de escena lo que sea aparecen como la nave y no se ve cómo se va y demás? hay una cosa que me encanta esas escenas de la nave en el espacio no hay sonido no hay sonido ni un ves el moto como se enciende no hay sonido lo que hay es como la tonelilla o sea el tono de este rollo como si fuera cowboy porque el rollo sea serio no hay sonido tío y es fantástico tío es putamente fantástico porque estoy hasta los cojones aquí más o menos se entiende porque tú estás dentro de la nave pero si hacemos así bueno aquí porque estás dentro de la nave o sea no cuenta pero fuera de la nave si escuchas los motores es como ¿por qué se escuchan los motores en medio del espacio? es que no no deberías escuchar los motores no deberías tener sonido de ningún tipo cuando vas con el robotito que escuchas ron 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 pues dentro de la cabina sí si eso lo escuchas fuera a ver que eso es bueno para el jugador para que se entere más o menos de sus cosas de alrededor mil historias pero si escuchas desde fuera para mí será como un poco raro en plan porque no debería es como muy normal ¿no? debería como arrancar pero yo no debería escuchar como jugador el sonido como máximo tendría que escuchar mi respiración y eso tendrías que poder desactivarlo en opciones porque hay gente que tiene asma y demás y escuchar el pues le genera problemas o sea yo conozco una persona que hay algunas cosas que no puede ver o que no puede jugar porque como que le cuesta respirar ¿no? o sea y algunas veces a lo mejor habéis sentido lo mismo que escuches el sonido de Darth Vader es como como que como que te cuesta un poquito ahí o te da la sensación ¿no? es como pues debería ser un tipo así no escuchar nada o sea ver que explote una ave pero no escuchar el no eso no no está guay pero el tema de los efectos siempre que guapo pero no debería escucharse no hay aire no puede funcionar eso y hay una cosa que me gusta mucho que vi por ahí en lo que viene a ser en en Odyssey que a lo mejor es un fallo o a lo mejor yo no escuché muy bien en su momento pero vi que había que estaban o sea iban a entrar en una fortaleza iban a entrar en algún sitio en un edificio y estaban disparando desde fuera para poder entrar estaban disparando pero no se escuchaba el disparo cruzan la puerta y se escucha el disparo y dije ojo ojo la mítica escena es la historia de la muerte si pero hay que tener en cuenta una cosa Star Wars es fantasía ciencia ciencia ficción fantástica entonces ahí se le pueden permitir mil historias o sea bueno mil historias argumentalmente no pero rollo científica se la pueden permitir y pasar por los cojones porque es como da igual o sea da igual no es que la física no funciona así da igual o sea es Star Wars la gracia es eso la gracia es que que escuches y esas cosas o sea no hay más si me quitas eso queda bastante vacío sinceramente un puesto en el espacio exacto una cosa voy a mirar una cosa vale que pasa con él es contra vaqueros hostia Ale que está el dejar en soporte que me cae en plan what the fuck que coño hace este aquí bueno y está el otro el de el de hacer los de los 7 y demás y no me acuerdo que más esa película alguien contra vaqueros es como bueno ok y no es una película de estas de si le ve sino es una película de estas con gran presupuesto es como bueno como bien todo o sea es como a ver Hollywood si habéis financiado esto financiate mi ensarnado y haces una película de esta buena bueno si la hacen si la hacen y queda guay perdería un poquito la gracia por ejemplo la gracia de esa nada y por cierto estamos llegando ya después de tanto tiempo estamos llegando ahora estamos llegando demasiado rápido vamos a tener que desacelerar haciendo la táctica 714 os imagináis llego me doy la vuelta y me pido al otro sistema y no mapeo el planeta después de todo esto pero bueno yo gracias al robotito que tenemos por ahí yo me he leído bueno he leído he escuchado todo el códice es decir prácticamente ahora mismo no porque no me acuerdo pero he leído lo que he he escuchado todo el códice toda la historia de todas las facciones de los personajes de los misterios que hay en toda la galaxia todo incluso de la historia de los saltos y demás los primeros saltos que se hicieron y mil historias obviamente no está todo pero bueno por ejemplo me enteré de que el imperio la facción del imperio es un rollo muy pues pues como el imperio romano literal o sea es el imperio romano pero en el espacio y es como anda la federación es más los guays del barrio en plan ey somos los molones son los más jóvenes y demás y la federación son como muy 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 dictadores o algo así muy muy de empresarios por así decirlo o sea como si fuera como si la empresa como si Apple conquistara el mundo más o menos vale vámonos un rollo así muy a muy a grosso modo muy a grosso modo muy así muy bueno los de Dark Will luego Raxla también todo lo que viene a ser de los guardianes todo lo que viene a ser de los starroides la pelea que hubo bueno la pelea que hubo entre ellos las teorías que hay y demás las compañías de verdad las compañías hay una facción bueno hay un apartado de que son compañías y hablando un poquito de la historia de las compañías como se enfocaron al principio está muy bien estructurada esta puta mierda o sea nosotros pensamos que a ver es un juego de menús y mil historias pero tiene mucha historia detrás y mucho detalle o sea ojo ojo o sea están sacando noticias como que creo que casi diario y una cosa así y son cosas que que pasan en el mundo incluso también lo que viene a ser el tema de economía o sea está muy bien pensado todo y poca broma la gente que hace los guiones de este juego están muy bien hechos tío yo no recuerdo que haya como agujeros de guión por aquí por allá que no tiene sentido sino que no sé eso que te cojan desde los inicios de una empresa y que te digan como es hoy en día con toda la inversión que hicieron que si compraron esto que si sacaron una nave que si que nave le sacaron de bueno con las que se identifican y demás porque se pusieron yo que sé con naves de exploración y mil historias ojo cuidado con eso o sea poca broma lo hacen muy bien solamente un mundo candidato a la terraformación pues allá que vamos hombre tres mil está aquí al lado gracias que el otro era cuatro mil hay cuatro mil cuatrocientos cuatrocientos mil hay que decir las cosas hay puntos hay puntos que no lo veis pero si tengo que modificar un poco en la parte de aquí abajo tengo que una pequeña pestañita entonces lo que hago es eso modifico un poco así o sea o hago así y modifico a ver espérate hago así y modifico un poco como si fuera para caer cambios que en vez de coger así tal cual hago eso hago así obviamente lo hago un poquito mal pero como que como que no me esfuerzo que uy está un poco ahora mismo está un poco girado hago hago así giro un poco tiro para arriba y ya está y me relajo aquí joder es que tengo que hacer dos cosas al mismo tiempo ahora un poco así no es que no agarro así y hago no no hago así así cosas así o sea son tonterías mías y ya está a ver bueno podemos es que normalmente no me gusta la velocidad que te indica la barrita es azul porque ahora te indica ir a mucha velocidad y luego tienes que reducirla pero es que a lo mejor te indica una velocidad y se mantiene ahí y no acelera entonces el problema está que como no acelera esos 30 esos 30 segundos son 30 segundos reales llegarás en 30 segundos entonces yo lo que quiero bueno ahora mismo no son reales porque tardan más de un segundo en cambiar de un segundo a otro pero yo lo que quiero es eso de momento o sea prácticamente estamos desacelerando ahora estamos frenando un poquito entonces ahora cuando falte yo que sé 10 segundos no sé si son 10 segundos pero reo así 15 segundos creo que es mucho mejor bajar que no lo estoy viendo es que mira como estoy así con el manto estoy así porque tengo que subir arriba y abajo estoy así cositas del típico piloto uy me paso vale a ver ahora sí y normalmente cuando sé que cuando puedo cambiarme a este modo cuando sé que ya es el momento es bastante interesante que lo tengo ya ya pensado y todo ahora porque hay dos planetas pero el círculo este naranja que tenemos el círculo este que te pone el nombre del planeta la distancia y mil historias pues eso cuando el círculo pase del 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 horizonte del planeta es decir ahora estamos por encima del horizonte por así decirlo vale está por encima del horizonte sigue por encima del horizonte y cuando prácticamente el círculo está dentro del planeta atentos fijaos eh freno aquí y ya puedo lanzar porque el círculo este está por por esto por joder no sé por por debajo del del este vale ahora vamos a liar o sea a este nivel estoy tío a este nivel de saber más o menos cada cosa tío a este nivel estoy exploración espacial te quiero mucho superficie escaneada 50% escaneo de superficie completado ya te veo así la verdad es que no sé yo me lo paso bastante bien sobre todo me pongo me pongo por ahí música o podcast y demás me gustaría un montón me gustaría un montón poner música de alter wild me encantaría tío ponerla pero es que no voy a poner me va a saltar ahí me va a saltar el puto por el copyright tío que asco de verdad quiero ponerla me apetece o sea me hace mucha ilusión porque cuadra muy bien el alter wild es la polla ese juego obra maestra es precioso tío 56 cuerpos esterales bueno claclaclac vamos a empezar vamos a empezar porque vamos a estar aquí un buen rato de hecho me voy a quitar esto de aquí que me está volviendo a dar calor estoy oscilando entre eso entre frío y calor constantemente vámonos es que de hecho tengo frío tío o sea acabo de quitarme eso y ya tengo frío pero bastante eso me voy a tener que poner otra vez voy a hacer una cosa y yaügen y ya y ya y ya i ya y ya y ya y ya No, pero que tarda mucho así WSD es mucho mejor La verdad Es que ahora hago con el click Como ya hago el escaneo Ahora con el click izquierdo y derecho Me alejo y me acerco Pero el tema de El tema del cabeceo El tema de esto Es mucho mejor Uy, lo he puesto mal Es mucho mejor esto Así va más rápido Que con la ruedita de ratón Bueno, vamos hasta aquí un buen rato Así que no sé Me podéis contar vuestra vida O podemos estar tranquilamente en silencio Y que el silencio Haga su parte Es que estoy acostumbrado siempre No tenía que haberlo cambiado Estoy acostumbrado siempre Al WS Y ahora no sé qué hacer Pues ahora mismo Estoy haciendo Un mapa de Path of Exile O sea, pero te lo estás Te lo estás farmeando ¿Qué tal el 2? Que he visto por ahí Un pequeño trailer y demás Yo empecé a jugar con un amigo Y se quedó un poco así El asunto porque Porque bueno Vino otro juego en medio Y nos divertimos un poco más Con ese juego Pero es bastante abrumador Lo que no me gusta del Path Es el hecho de que Tienes que hacer una guía específica Porque si no llega un momento En que no te lo puedes pasar Y eso es lo que me han contado O sea, o tú lo haces bien Te haces una vuelta así Y tú guapa O si no dices Ya está, se acabó Aquí no puedes hacer más Y eso a mí no me gusta Tío O sea, me parece aquí bien Que haya dificultad Pero mejor que haya dificultad Pues pasa del juego O sea El in-game Por así decirlo Para decir que la gente Que quiera solamente disfrutar Del juego base Pues Que lo juegue tranquilamente Y luego ya Pues los más hardcore Que quieren hacer super niveles Pues que tengan esa build específica Desde el principio Y que vaya haciendo las cosas más Más así O no O te pasas el juego Así como un poco chorra Y luego ya Pues ya te pasas Ahí con los niveles super altos Pues en producción ¿Cómo que en producción? Demás del inicio de liga Pero a lo mejor no llegas muy lejos En el in-game Ah, en el in-game Ah, vale, ok Pensaba que era eso Que era Que literalmente Había parte en el juego A ver Si te puedes pasar el juego normal Y corriente Pásatelo sin ningún problema Bien Ya en la parte del in-game Si no puedes llegar Pues mira No puedes llegar Y ya está No pasa nada Pues han sacado dos partes En En Paz of Excel 2 Bueno, a ver Espérate Joder O sea Están en beta, ¿no? Tendrán que hacer su trabajito Tampoco queráis el juego ya entero Pero tiene muy buena acogida El Paz of Excel Y yo Con lo poco que he jugado Sé por qué, tío Sé por qué Está muy bien De momento no he jugado Porque Porque mira Porque no No me apetece Pero Nada que envidiar Nada que envidiar No me apetece No, es que no Es que justamente pilló el hecho De que Bueno, pues el Risk of Rain Salió Bueno, salió Apareció por ahí Empecé a jugar un poco así Tutututu Y al final pues me he pasado al 100% Del Risk of Rain Que prácticamente Ya se vio en un directo Conseguí todos los logros Y se quedaba un poco así Porque también tenía que quedar con Con mi amigo y demás Para Para jugar y demás Porque eso es de la putada Porque uno puede O sea, yo puedo estar jugando Pero a lo mejor No sé qué Él o yo Nos empezamos a vestir un montón Sin el otro Y claro Llega un punto en que Uno está a nivel súper alto Y el otro no Y claro De 56 planetas Uno es bueno Para Terraformación Así que bueno Mira, al menos Nos llevamos algo de eso Puedes probar perfectamente Porque cada tres meses Empieza en una liga Y empiezas de nuevo ¿Cómo que puedes probar tranquilamente? ¿A qué te refieres? O sea Yo me refiero La historia principal Tú te la pasas Y luego están las ligas Que se reinicien cada tres meses O es todo el juego Que se reinicia cada tres meses Porque si es todo el juego Que se reinicia cada tres meses Pues tienes que ir como Muy corriendo ¿No? Para eso No, se reinicia todo O sea Todo el personaje que tú tienes Se va a la mierda Entonces Eso es como muy brusco eso ¿No? Es como demasiado Es como un chasquido de Thanos Literal Eso es como demasiado Digo yo ¿No? No sé O sea ¿Me estás diciendo Que el personaje que me dice Que ya está a nivel 21 O 20 y pico Se va a ir a la mierda? Hostia Es que no me acuerdo Es verdad Cuando te creaste Es un personaje Me ponía como una liga Hostia No me di cuenta de eso Creo que estuve En alguna liga O no Es bastante más grande De lo que pensaba el planeta Bueno Pues ahora que calcula Más o menos la distancia Pues yo diría que Por aquí Vamos a ver si Le calcula bien Que ya es eso O sea Son te jugadas Hasta nivel 20 y pico 21 O 20 y algo No jugué más O sea A nivel 20 no llegué Entonces como podéis comprobar No me pasé nada Llegué al acto 2 Y pasé cosas del acto 2 Y ya está Oh Pues en el centro Lo he metido Hostia Que buena esa tío He cuadrado en el centro Del lado contrario Del planeta Qué guay tío Lo que sí que me acuerdo Que Me pillé Desgraciadamente Digo Por lo que voy a contar ahora Me pillé desgraciadamente El Diablo 2 Otra vez Lo tenía pirata Bueno Jugué pirata hace muchos años Y bueno Pues me lo volví a descargar Para jugar con unos colegas Y demás No pirata Sino Si lo he comprado O sea Me lo compré Con todo el DLC y demás Todo correcto Porque el juego me gustó muchísimo La verdad También ten en cuenta Que cuando me lo pirataí Tenía que No sé No sé qué edad tenía No era ni adolescente Era un niño Y me lo jugué Tc, tc Mil historias ¿Qué pasa? ¿Por qué es por desgracia Me he comprado ese juego? Por desgracia Porque van a sacar Lo que viene a ser El remaster este Y claro Hubiera sido mucho mejor Comprarme directamente El remaster Eh, mundo acuático Sinceramente Porque ahora lo he jugado Después de haber jugado Al Al 3 Y A ver Puedes querer mucho Al A Diablo Pero Diablo 2 Tiene unos controles De tanque Que flipas Tío Es una cosa Uff Uff Qué cosa Tío Uff Qué cosa Y hay gente Que justifica Esos controles En plan No, es que así Es más difícil Es que yo no quiero Que sea difícil Bueno Más o menos Es que yo quiero Que sea satisfactorio De jugar O sea La cosa es De que tú tienes Muchas habilidades Y me la cambiaron Entre ellas Es O sea Tienes click Y cero Izquierdo derecho Solo tienes Esos dos botones Para lanzar habilidades El izquierdo Con una habilidad Y el derecho Para otra Pero luego Por si quieres Cambiar habilidad Tienes que darle Control F1 F2 F3 F4 Si Tienes que darle A F1 F2 F3 Y F4 Es como A ver A ver Dará mucho mejor Como Bueno Claro Es que el 3 Obviamente ha aparecido Más tarde Pero yo sinceramente Por mucho que me intenten Justificar Yo creo que los controles Del 3 Están muy bien pulidos Ya Olvídate de las runas Y min historias El hecho de Moverte con el click Y tengas el 1, 2, 3, 4 Como habilidades Luego te las puedas Cambiar en min historias Y olvídate de las runas Si no El hecho de lanzar habilidades Me parece a la polla Tío, no sé No, es que en el 3 Tenías más habilidades No me toques historias Porque en el 3 Tenías a tu mago Que lo único que hacías Era lanzar 2 habilidades Porque eran las 2 habilidades Más chetadas que tenías En el juego Así que no me jodas La historia Que tenías un montón De habilidades para lanzar En cualquier momento Porque utilizabas 2 Y ya está Los controles en tanques Están en No, pero Para hacerse Tienes Tienes como en el 3 O sea Tienes varias habilidades Que colocarte Es decir Las habilidades son Las piedritas que tienes Que te las puedes configurar Como tú quieras Y entonces puedes Puedes moverlo O sea Tienes El Tienes como El 1, 2, 3 4 si mal no recuerdo Y luego tienes Izquierda, derecha De los controles Y luego tienes El alt No sé qué No sé cuántos Pero ya tienes Ya es un poco ¿Lo ves? Q, W, R, D O sea O algo así O sea Tienes más botones Lo que te estoy hablando En el Diablo 2 Es que es Clic izquierdo Clic derecho Lo que tengas equipado Y para cambiarlo Era F1, F2, F3 Pero para hacer eso Primero tenías que Seleccionar la habilidad Y hacerle control F1 Para que te dijera El juego Vale Si das F1 Es esa habilidad Entonces tenías que Equipártelo como tú vieras Y si mal no recuerdo Si le das F1 No sé qué habilidad te cambia Si te la cambia Izquierda O la derecha Es que no me acuerdo Pero son controles de tanques O sea Son malísimos Esos controles Hoy en día Son una costra Oh Acuática encima Para terraformación Perfecto Oye Y vuelvo a decir Que hay gente que lo defiende Hay gente en plan Buah Pero es que Es que no sé qué Así te sientes un poco más No sé cuánto No tío Que están mal los controles Y ya está Pero control más Lo de arriba Activar Que sí, sí Es verdad Luego está el control Pero eso ya es un poco más hardcore ¿No? Porque yo iba con Yo iba con una maga Que tenía tótems Bueno, tenía un tótem No, iba a summoners Y tenía un montón de esqueletos Tenía un montón de De zombies O sea, iba a invocación Y lanzaba dos habilidades Y para adelante Y ya está No hacía casi nada Sinceramente Me la monté bastante bien La verdad Sin creerlo Eras necro Pues eso Me invocaba mis mierdas Y demás Y alguna vez Que otra vez Lanzaba hechizos Pero Pero ya está Luego si Eras guerrero Bueno, también Empecé Empecé como guerrero Porque dije Probar un poquito Y luego me pasé A la A esta de De necro Entonces me lo pasé bien No sé Pero Vuelvo a decir Los controles Del Del Path of Excel Son Mucho mejores Que Diablo 2 Está clarísimo O sea Nadie me lo puede discutir No Disculpe Yo soy experto En videojuegos Y te puede decir Que No Tú te callas La puta boca Y punto Yo se alimenté Este desflecho Más 5 de golems Creo que no Llegué A ver Yo puse Pues Un tótem Que le dispara Fuego Y poco más Bueno Y los Esqueletos Y los Zombies Escaneo De superficie Completado Claro Eso Llegabas ahí Y reventabas A todo Dios Uy no Esto no era Lo único Que tenías que preocuparte Es de que Tú no estuvieras Solo Contra el boss Si tuvieras A tu ejército Al lado Pues ningún problema Pero hasta A la que Estás tú Solo Contra el boss Es como Hostia Estás jodido Y me gusta mucho Tío Me gusta mucho Que las habilidades Las tengas Que subir Y me gusta mucho El hecho De que las tengas Que equipar En el equipo Tío Porque eso Te limita Bastante Eso te limita Mucho Es como Uy Espérate Me cambio estas botas Que me dan más Por ejemplo Más 20 de defensa Pero Pierdo enlaces No O sea Es que pierdes Que luego te la puedes mejorar En mil historias Pero es que pierdes enlaces Y al principio Es como Uy Cuidado Al principio Tienes que ir con muy Muy buena cuenta gotas Porque es como Que lo mismo Tendré que cambiarme Ciertas cosas Prácticamente A mi me ocurrió Que iba con una varita Pero esa varita No me la quería cambiar Porque tenía Tres slots De enlaces azules Que iban enlazados Tío Entonces tenía El slot De invocación De zombies Que tenía potenciado Dos de esos Tío Que creo que Te sacaban más zombies O eran más fuertes O algo así O si morían Aparecía un espectro O no sé qué historias Algo así O sea Eran potenciadores De eso Y claro No quería quitarme eso Para un arma mejor Que quitar un poquito más Si luego pierdo Si luego pierdo Que luego más adelante Puedes hacer que el arma Tenga pues Pues eso Tenga Enlaces tal No sé no sé cuántos Cambiar los colores De los enlaces A los que tú quieres Que es un poco aleatorio Si me acuerdo Entonces ahí entra Un poquito más El hecho de farming Para farmear eso Y demás Me gusta mucho Me gusta mucho Que la moneda del juego Sean pergaminos De identificación Me gusta mucho Pero bastante la verdad Porque A lo mejor Al fin del juego ya no Pero al principio Si que es como ¿Qué hago? Me guardo estos pergaminos Para un arma Que me pueda aparecer Pero si esa arma A lo mejor que me aparece No es muy buena Está muy bien La verdad es que me gustó mucho Pues no está mal El memo Cuando me acostumbro A que viene ese Cree izquierdo Cree derecho No está tan mal Está bastante bien Lo que me convence Es el mercado Entre jugadores Que En plena web Externa Al juego Tienes que quedar Con esa persona Con el enviador Para hacer trade Eso no lo sabía Eso no lo sabía Bueno Es hasta que punto El trade Es necesario Si eso te lo A ver Que sí Que puedes tardar un montón En sacarte el arma Que tú quieres Pero si te lo puedes sacar tú Como por ejemplo Cuando Cuando Se hizo Un Un server de minecraft Que Que ahí fue Por primera vez Que me hice yo Mi imperio De De Esclavos Para Prácticamente Me pareció curioso De que uno de los integrantes Dijera de hacer Pues digamos Como comercio Yo te doy Tanto Y tú me das Tanto Y yo me quedo A ver Sí Pero quiero decir Tú si encuentras Por ejemplo O tú si tienes Un aldeano Que te da Shield touch Por ejemplo Yo también puedo tener Un aldeano Que me dé Shield touch Quiero decir Puedo hacerlo Yo puedo fabricarlo Lo único que necesito Es una aldea Coger dos aldeanos Y hacer pues El pari PS Y punto O sea Poder Puedo hacerlo Entonces No entendía El hecho de Pues eso De hacer Trade De hacer De hacer que Tú me das esto Yo te doy esto No sé No sé cuántos No lo entendía Me parece Me pareció Y me sigue pareciendo Una gilipollez Me parece una gilipollez Tremenda Porque es como Necesito yo que sé Me necesito madera Pues toma A ti Madera O necesito yo que sé Esto Y ya lo tienes Me parece una tontería De que estamos todos Estamos todos juntos En un server Pero no Pero mira Mundo acuático Hay varios mundos acuáticos Pero no eso Que no Hostia No sé si en el anterior Sistema había mundos acuáticos Tío Creo que sí Lo cual estoy un poco jodido Bueno No jodido A ver Si somos un server De 25.000 personas Pues lo llego a entender No el trade Sino llego a entender Del hecho de Bueno De que Bueno que apenas te encuentras con personas Pero yo que sé Éramos pocas personas en ese server Oye me falta aquí A ver Ahora Me está costando un poco Me está costando un poco Porque Hay un montón Juntas Y Uff Que son 32 Llevo 15 No 16 Llevo la mitad Aquí hay más El problema del escáner este Es que tienes que esperar Que pase el escáner Todo el rato Para Ah Hay uno aquí Lo bueno de todo Es que cuando ya te sale Más o menos Esto sabes que En los cuerpos Estos gaseosos Hay De estos rocosos Hay lo que viene a ser Déjame me sale el nombre Cuerpos Cuerpos helados Con lo cual Que ya lo tienes ahí Hay más planetas acuáticos Uff Que bonito Otro acuático Tío Vale Pues habrá que tener en cuenta eso Voy a estar solamente Habiendo más Y estoy feliz Y se lo entera uno más Desde la estrella No hay nada Por ahí sí que hay Escaneo de sistema Completado Vale 19 saltos O sea Hemos llegado No sé cuántos saltos Hemos hecho al principio De este Mundo acuático Uff Vamos a mirar la parte de abajo Mejor Primero Vale Ahí van a ver los planetas Que puedo terraformar Vale Un momento Vale De esta fila De esta fila De esta fila Solamente hay Dos interesantes Que es este planeta acuático Y este Los demás No son para terraformar Lo reviso un par de veces De acuerdo Vamos directamente a este Vamos directamente Ahí Vamos directamente a este Lo escaneamos Vamos al otro planeta acuático Luego vamos a la parte de abajo A la otra estrella Y escaneamos los dos planetas Que son Terraformables Que si mal no recuerdo Están juntos ¿No? Sí Están bastante juntos Con lo cual Esto Esto indica que están orbitando Entre sí Con lo cual Están pegados O sea Están pegados Con lo cual Que no tendré que irme muy lejos Solamente estos dos Este de aquí Y el otro planeta acuático Y ya está No 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 Podemos ir más o menos Tranquilos ahora Que son seis segundos Aquí llegan Seis segundos Para llegar al planeta Es que madre mía ¿Cuántos segundos? Si viajáramos a la velocidad de la luz ¿Cuántos segundos serían Viajar hasta la luna? Creo que eran como Tres segundos O cuatro Vi un gráfico Bueno un gráfico Vi una animación de estas Puta luz Que vi hace tiempo Un rollo así Tardas muy poco Tío Y en Plutón Tardas minutos Para llegar a Plutón ¿Plutón no es un planeta? Bueno yo que sé Me da igual Total No me afecta en nada Que hay gente que se enfadada En plan Madre mía Plutón tiene que ser un planeta Porque no sé qué Tío que no te afecta en nada O sea Me da igual Puerta cero Me da igual que Plutón sea O no sea un planeta Es que Te la suda tres cojones Pero de una manera Es que impresionante Lo que te puede suda Esas palabras Me gustan mucho De hecho este planeta Está orbitando a estos Entonces No un momento Hostia un momento Estos dos están orbitando Entre sí Y este está orbitando Entre estos dos Uy que cosa más rara Vamos a ver ahora Vamos a ver muchos planetas juntos Por eso ¿A cuánto está? A mil Nada, perfecto Mientras nuestro A cuatrocientos Cuatrocientos mil Está al lado O sea Al principio Tardas un poquito Para arrancar mis historias Si os fijáis No lo veis Pero bueno Yo siempre aquí En la parte de aquí abajo Esto de aquí Para desviar la energía Esto de aquí Que pone sub Es para Bueno, no Perdón Es para el sistema Esto para los motores Y esto para las armas Siempre lo tengo yo en En propulsores Esto Esto afecta Creo que Si hago así Y le quito motores Bueno A lo mejor así no afecta A lo mejor afecta solamente Cuando estás quieto Cuando te aterrizas en el planeta Lo que sea Pero en super crucero No afecta nada Yo me lo pongo así Porque es que no necesito Es que no tengo armas No disparo Que tengo yo De enlaces Bueno, de enlaces De esto Tengo Estera de distorsión Que esto es para Para una cosa Para Que escane Estera de distorsión Para saber Donde ha ido la gente Escane de datos Escane de composición De exploración Diector térmico Y análisis de superficies Es que no tengo Nada de daño Nada Nada Y creo que Me estoy pasando No Vamos bien Vamos tremendamente bien No, no Que coño Tira para adelante Un minuto Como que un minuto Tira para adelante Es que escucho Como esto aceleraba Y ni demás Y cuando Vamos bien Es que escucho Más o menos Esto escucho Pues como que Yo me entiendo El tema de auditivo Yo entiendo Porque yo escucho Que como Cuando de repente Empieza como A desacelerar Como muy fuerte Se escucha O sea Ahora mismo Sonido constante Pero luego Llegará un momento Que como que Reduce bastante La velocidad Y es como que El motor Pues como que Y reduce muy rápido Y como Cuidado Es por ejemplo Aquí ¿Lo veis? ¿Veis como reduce aquí? Ahora porque le he dado yo Pero Porque me pasó ¿Lo veis como Es como Entonces intenta Como reducir Para Para alinearse bien Ese es el sonido Como lo he escuchado antes Me he puesto nervioso Y he reducido la velocidad Y digo Hostia que estamos cerca ¿Lo veis? Están No, está un planeta ahí ¿Dónde está el otro planeta? No sé dónde está el otro planeta Bueno, está orbitando No, no Están los dos ahí Están los dos planetas ahí Y luego está este ¿Qué bonitas vistas tiene que ser? Estando en este planeta Tío Y ver esos dos planetas Dando vueltas por ahí ¿Qué bonitas vistas tienen que ser? Y nosotros tenemos una mierda De la roca Ahora ya ando flotando Y hay planetas que tiene ahí Como planetas Con otros planetas ahí Qué pena Hemos caído en mal sitio Del sistema O sea, como estaba baratito Compramos La humanidad compró sobre plano El planeta Tierra Si lo llegamos a saber Nos pillamos Nos pillamos otro sitio Eso Como compramos sobre plano Y nos dijeron De que A ver El sol da bastante bien El sol Tenemos buen sol En cierto momento del día Tenemos buen sol Pero Un Un planeta ahí en medio Tío O dos planetas Ahí todos guapos Quedaría bonito Sinceramente Te vas para bañar Y ves ahí dos planetas Y dices ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Fantástico! Pues Vamos a escanear Estos dos planetas De aquí Si mal no recuerdo Que son candidatos A la Terra Formación 50.000 Segundos luz Está algo lejillo Están un poquito lejitos Un poquito Más de lo normal Si con 1.000 Ya tardamos Cero nada Claro Tenemos que contar Entre 1.000 Y 400.000 400.000 son 10 minutos Y 1.000 son Pues menos de un minuto Entonces Por ahí ya tenemos que calcular Cuánto sería 5.000 Aquí pone 5 días 4 días Llegamos 3 días Llegamos En 3 días llegamos Y ya está El problema está Claro No tiene que haber hecho esto Me estoy acercando a un planeta Si te acercas a un planeta Ahí se reduce la velocidad Porque te está acercando a un planeta Y es como que Lo hace automático El juego Es como que te reduce la velocidad Para que Tú puedas hacer mis historias La cabina Pues tiene más Visión Que bonito Tío La actea La cabina Tiene más visión Hacia arriba Que hacia abajo Hay algunos que tienen Como visión hacia abajo Que están bastante guay ¿Cuánto tiempo crees Que tardarán Porque va a ocurrir Va a ocurrir Cuando saquen La expansión Dice ¿Cuánto tiempo crees Que tardará En el hecho De que puedas Bajar de la nave Pero andando Es decir Que puedas interactuar Con la nave Yo me supongo Que al principio Te podrás Cuando estés quieto Cuando la nave Esté quieta Cuando estés Aterrizando Y te tengas que salir Es cuando podrás Hacer eso No durante el vuelo Porque eso va a ocurrir Eso va a ocurrir O sea La interior de la nave Estará ya diseñada O la están diseñando Lo que sea Eso va a ocurrir ¿Cuándo? Ahí podemos discutir Un poco Pongamos que en julio De este año Sacen la expansión Como muy tarde Porque es A finales de eso ¿No? O sea A principios de verano A finales de primavera Pongamos eso ¿A partir de qué tiempo? En diciembre Ya tendríamos eso Por ejemplo Unos cuantos meses Porque si lanzan Si lanzan por primera vez Eso ¿Por qué estamos tratando? Bueno Si lanzan por primera vez Aún faltan 49.000 segundos luz Pero es que aún no hemos alcanzado La velocidad exacta Es que antes hemos alcanzado Una velocidad de 700 De 700 Cs Y estamos a 66 Entonces Si vamos a 700 Cs Esto lo reventamos enseguida Hay que acelerarla aún O sea No No hay más Mira Es que me gusta mucho esto ¿Cómo se mueve el mando? Un gran detalle Me supongo No habrá Pero me supongo Que habrá Objetos O sea Paneles de estos Rollo Como si fueran Literal Como si fuera el juego ¿No? Habrá Habrá alguna tienda Algo así Que haya comprado Este Este joystick ¿No? O sea Que sea tal cual Como es O sea Que habrán fabricado Algo así Pero bueno Podemos discutir Más o menos Cuando saldrá El de este Yo apuesto A finales de este año Yo apuesto A finales de este año Esa es mi apuesta A finales de este año Podrás bajarte de la nave Pero caminando Que no sea una pantalla en negro Como tenemos ahora en la beta Que habrán diseñado las naves Y podrás caminar tranquilamente Que lo saquen en todas O que lo saquen en una solamente O sea Que lo saquen solamente De una en una Eso ya no lo sé Porque a lo mejor dice Esta nave O sea por ejemplo La Sidewinder La Cobra Y esta aquí La Explorer Pues esta es de aquí El interior está terminado Os lo lanzamos Y lo podéis disfrutar Luego no sé qué Luego no sé cuántos En vez de sacarlas todas de golpe No lo sé Yo me gustaría que fueran todas de golpe Pero bueno Yo prefiero que las cosas La hagan bien La hagan bien Tranquilos Sin ninguna prisa O sea No hay prisa O sea No hay prisa Como que ya No te lo digo Te lo digo en serio O sea Yo apuesto tranquilamente Que eso va a ocurrir O sea ¿Cuándo? No lo sé Pero sé que va a ocurrir eso Dauman Sé que va a ocurrir Que tú puedas salir de la nave Andando Y entrar andando A ver Tranquilos Vamos a ver Star Citizen Ya habré suficiente De Star Citizen En la anterior season No pienso volver a hablar Como Como es Por comprobar No fueron cosas muy bonitas Bueno Algunas cosas fueron bonitas Pero otras fue un poco No sé Que ya basta Ya basta O sea Ya basta Porque Madre mía Hace poco Volví a jugar Me metí Prácticamente el sábado pasado El sábado pasado Entré Otra vez A mirar más o menos Qué es lo que tienen Y demás Y de rendimiento Sigue yendo mal Tío Mi rendimiento Va muy mal Y no sé No me gusta nada Del hecho de que Yo compro Todas las características Del juego Hay gente que le va muy bien Yo compro todas las características Del juego Porque de Intel O sea De Intel De procesado Me dice Un quad core Digo Yo tengo un quad core Que son cuatro núcleos Yo tengo unos No sé Qué es un núcleo No hay puta idea Yo tengo cuatro núcleos Yo sé Yo sé que tengo eso Entonces Yo tengo eso La RAM va bien No sé Yo tengo Yo cumplo todas las especificaciones Que hay Las recomendadas El juego me va fatal Muy mal Me va extremadamente mal Entonces yo no sé Incluso me tiré un SSD De hecho Eric Junto con Pazos y Fukui En su momento Que me habló eso de él De que intentó hacer un directo Junto de esos dos Y no pudo hacerlo Porque le iba terriblemente mal el juego O sea No pudo jugar Estaba gratis por eso No hay ningún problema Pero no pudo jugar Tío No sé Y bueno Yo jugué un poquito Ese día Y luego lo desinstalé otra vez Porque dije Es que no sé para qué coño Tengo yo esto Si es que no puedo jugar O sea No sé Y luego Squadron 42 Y te cuento Cuando me lo compré Hace como en 2019 Sí Porque yo tengo Yo tengo comprado El pack del El juego mundo abierto Y el Squadron 42 Yo soy de esos Los tengo comprado Y espero que salga O sea Me ha gastado Sí Me ha gastado 75 pavos O 72 No me acuerdo Pero Y si sale De igual Mierdas más caras Me he comprado Sinceramente Tienen O sea Sinceramente El juego Está como está Está no sé cuánto No sé cuánto Pero No sé Está Es como una inversión Muy largo plazo Rollo cuando tenga 80 años Digo Coño Es verdad Empezar a jugar ahí Pero que estaba contando Bueno pues eso Que cumplo yo las simplificaciones Y me hace gracia Porque inicia el juego Y me dice A la misma Tienes 16 GB de RAM Y el juego necesita 8 GB de RAM Que yo recuerdo Que eso no lo ponía ahí En recomendados Yo creo que no ponía 8 GB Y te dice Literalmente dice A la misma La máxima Al mismo El máximo de RAM Que el juego puede utilizar Son 6 GB Porque el resto de RAM Está siendo utilizado También fallo mío Porque tenía varios programas abiertos Pero igualmente O sea Yo cerré todos los programas O sea El ordenador estaba completamente vacío Deshabilité unos cuantos programas En segundo plano Todo para que el juego tuviera Los 8 GB de los 16 Los 8 GB Que por cierto No me acuerdo cuánto es Pero rollo así Los 8 GB Empecé a jugar Me iba mal Entonces yo Es que no entiendo No sé qué tipo de carga tienen O sea No lo comprendo No sé cómo Es una cosa Que sinceramente Que debería No sé O sea Se debería investigar un poco Porque luego hay gente Que lo funciona muy bien Pero Tampoco tienen PC Es que no entiendo A lo mejor hacen algo Afuera Rollo así Hacen cositas Con el GeForce Experience O algo así Pide mucha gráfica Tengo una 1080 Y una 1080 Puedo jugar muchos juegos No te estoy A ver Es que Aquí está la gracia Yo no te estoy pidiendo Jugar a 4K Y a 60 frames Yo no te estoy pidiendo eso O sea Y tampoco te estoy pidiendo Que sea en ultra Todo Es que no te estoy pidiendo Ultra Nada No te estoy pidiendo eso Lo que te estoy pidiendo Es que el juego vaya bien Y un juego que va muy bien Y se ve muy bien Y tiene una Una O sea Performance ¿Cómo se llama? Rendimiento Hola María ¿Qué tal? Tiene un rendimiento Que va muy bien Es Doom Eternal Doom Eternal Yo jugué En ultra 60 frames A saco Súper rápido Y de todo Vale Es que a mí me iba fatal Es que no sé O sea Yo Te vuelvo a decir Que yo soy una persona Que Que cumplo Espérate Me tengo que hacer un poquito más Porque tiene que estar Por el de este Yo cumplo las verificaciones técnicas Tampoco han terminado el juego Como pedir el rendimiento Pues yo Es que Me hace gracia Porque vi una de las noticias Y me dicen Ahora han hecho Que Las sábanas Interactúen guay Con el cuerpo No sé qué No sé cuántos Y yo me quedo Esto es noticia ¿Me estás diciendo Que tengo un juego Que no puedo jugar? ¿Y acabáis de meter un parche En la que Se interactúan mejor Las sábanas Con el cuerpo Del Del NPC? ¿Me estás diciendo En serio Que se están gastando Un montón de pasta Para que las putas sábanas Se vean bien? ¿Y no hacéis un rendimiento decente? No bueno Sino decente Que digas Bueno hay tirencillos En estas partes Porque hay muchas de esto Pero en general va bien ¿No me hacéis eso? Espera ¿De qué juego estamos hablando? De Star Citizen Star Citizen Hay una parte En la que estás tumbando en la cama Y lo que quieren hacer O lo que han hecho Es de que en la sábana Pues tú te levantas Y te quitan la sábana Y el tejido de la sábana Pues está De implementado De cierta manera Y yo me quedo ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Me quedé flipando Digo ¿Cómo? ¿Me estás diciendo en serio Que tenemos problemas De que no puedo hacer Una misión de entrega De un paquete Pero me acabas de hacer Una interacción buena O una interacción así De las sábanas Cuando el NPC Se levanta de la cama ¿Soy yo? ¿O creo que están Desperdiciendo dinero En tonterías? Porque el objetivo del juego Es coger una nave Y hacer lo que te la gana ¿Qué cojones Me estás contando De las sábanas? ¿Qué es eso? Las prioridades No las tienen bien definidas No las tienen para nada Definidas, tío ¿Y sabes lo que pasa? Que El problema está Que cuando tú vas metiendo Es que Yo no he trabajado En ningún videojuego Pero sí que he hecho proyectos Sí que he hecho proyectos Y he hecho mis historias Y es muy importante Plantearte lo que estás haciendo Es muy importante Estar ahí Constantemente O sea En limpiar cosas Que no te interesan Yo he hecho un proyecto Un escenario Iba implementando Esta columna La hice La puse Pero algo más tarde Rollo 3D Artist Hostia No me gusta Cómo está implementada la columna No me gusta la forma No es que me gusta la textura No me gusta la forma Quito la columna entera La quito Lo que viene a ser De la memoria caché De la biblioteca Del Unreal Engine Y coloco La nueva columna Pero Yo no sé cómo funciona eso Pero si vas colocando Cosas Sobre cosas Sobre cosas Sobre más cosas Sobre más cosas Y más Y más Y más El problema está El pequeñito problema que está Es el hecho de que Llegará un momento Que digas Vale Tengo que optimizar esto ¿Cómo lo optimizas? ¿Cómo optimizas esto? Porque no 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 Bueno No sé cómo No sé cómo sería Para optimizarlo La verdad Me parece como un poco Me poco sí Vamos a terminar aquí el directo Voy a darle ya A iniciar raid A una de las personas Que tengo digamos En mi lista La verdad Pazos está castigado Porque a Pazos Le hice una raid una vez Y cortó directo Justamente cuando hice la raid Entonces está castigado Entonces Nada Nada Que espero que os haya gustado El directo Y nos vemos en el próximo Que no sé cuánto será A lo mejor mañana Pasado O lo que sea Venga Espero que os haya gustado el directo Y nos vemos Adiós Espérate un momento Que la estoy liando un poco Quizás No, no la estoy liando Venga Adiós A ver No, no la estoy liando un poco No, no la estoy liando un poco